Mucho abuso. Tengo todos los datos. Hoy existe a partir de hace dos meses, cuando mucho, orden. Allí en el estacionamiento del CIS. Era un abuso de verdad muy fuerte. Muy fuerte. Cada secretaría tiene un número de espacios asignados y cada secretaría decide a quién se le asignan los espacios. Como funciona en todos lados, pues. Vamos a la plaza comercial de allá de la Angelópolis, donde nos estacionamos en el CIS. Allá hay sombrita, ¿verdad? Y no pago nada. Y ahí lo dejaron. O, oye, ¿dónde puedo guardar mi coche? Le decían a alguien. Ahí en el CIS, ahí yo te lo guardo. Cuando se tomó la decisión, había vehículos abandonados. Abandonados. Y se sacaron con grúa. ¡Vad từng pero la cuja! Estación es un de la imaginación del CIS. ovan. LoL. Lo. 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 Gracias.